Saludos a todos, mi nombre es Juan Chacón, soy de Cúcuta, norte de Santander. Desarrollé mi pasantía en la Ciudad Blanca de Colombia, Popayán. Ahí aprendimos una labor muy importante en este proceso con Manos a la Paz, la cual es el trabajo en equipo, el trabajo conjunto. Estuve apoyando la actividad con comunicaciones del proceso Samsung, en el cual por medio de una educación didáctica contables, hicimos el proyecto NOMA y nos desplazamos con la escuela itinerante para ayudar a diferentes chicos y chicas a desarrollar sus actividades de cultura general, matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales a través de este proceso que nos enriqueció a todos. Fue un aprendizaje recíproco, en el cual nosotros les enseñamos a ellos, pero también ellos nos enseñaron a nosotros. Una pasantía y una experiencia de vida muy gratificante y espero que sigamos incluyendo a los jóvenes en procesos como estos. Saludos.